El jefe del gabinete aseguró que no han recibido presiones de Fuerza Popular ni de ninguna otra bancada. Agregó que están enfocados en crear confianza en el país Villanueva dijo que el Ministerio de Justicia está trabajando un proyecto para regular la publicidad estatal que podría estar terminado la próxima semana. Foto, PCM, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifestó que la gran ventaja del actual gobierno radica en que ni él ni el presidente de la República, Martín Vizcarra, se encuentran hipotecados a alguien. El presidente y yo no estamos hipotecados a nada ni a nadie, podemos tomar decisiones sin las presiones que pudiese haber. En todo gobierno siempre hay presiones por interés político, interés económico, el poder siempre es frágil y riesgoso, señaló. César Villanueva afirmó que, de manera contraria a algunos comentarios, no han tenido presiones de Fuerza Popular, así como tampoco de ninguna otra bancada. Si ustedes hacen un análisis frío, van a encontrar que hemos tomado decisiones donde ha habido coincidencias con ellos, FP, y con varias bancadas y otras que no han sido coincidentes, como la ley Mulder o el de cooperativas, remarcó. Agregó que no están, angustiados por si los ponen de, naranja, o de rojo o de verde, sino por crear confianza en el país. En tanto, sobre la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, indicó que en el Ministerio de Justicia se está trabajando un proyecto alterno que podría estar terminado la semana entrante. «Estamos terminando la próxima semana una propuesta que sería presentada al Congreso y esperemos que ahí también se discuta con amplitud democrática», expresó. Asimismo, César Villanueva ratificó que el Gabinete Ministerial mantendrá su composición. Comentó que Martín Vizcarra, no ha comentado absolutamente nada de cambios, y dijo que están enfocados en afianzar las políticas implementadas, redacción E.C. Fuente, el comercio.